¡Hola a todos y bienvenido a nuestro vídeo del día del Conan Tuber! Esperamos que os esté gustando este especial hasta ahora. Ahora nos toca a nosotros. Yo soy Cassis y el que hará el vídeo conmigo es Norbert y somos los archivos de Conan. En este vídeo hablaremos de los arcos de Detective Conan, pero como esto es un especial, por ser el día del Conan Tuber, lo haremos completo, desde múltiples perspectivas. Esto surgió de una pregunta que se nos hizo en el especial 500 suscriptores, que era ¿cuáles eran nuestros arcos favoritos? Y la verdad es que no estábamos nada seguros de cómo entender el concepto arco en una serie como esta. Y es que no hay mucho consenso en el fandom de Detective Conan sobre cuáles son los arcos. Así que vamos a tratar las diferentes formas de entender el concepto arco, tanto las que se proponen en varias páginas, como una que proponemos nosotros mismos más adelante, para quien la quiera usar. Y todo esto lo acompañaremos con un top 6 rápido para cada estilo de arco. ¡Comenzamos! Lo que sabemos es que un arco narrativo cuenta una historia no de golpe, sino en varios segmentos, empezando en un punto y terminando en otro diferente, ya sea para hacer cambiar a un personaje, el entorno o una situación. Esto en Detective Conan, por cómo en la serie, se vuelve un poco más ambiguo que en otras series donde es más fácil de detectar. Por ejemplo, en Dragon Ball están separados muy claramente por sagas, como por ejemplo puede ser la saga de Majin Buu, aunque es verdad que luego estas grandes sagas las podríamos dividir en mini arcos si no lo proponemos. Es importante definir todo esto para entendernos entre los fans de Detective Conan, porque seguramente cada uno estará pensando en cosas diferentes, y por eso con este vídeo queremos explorar este tema de la forma más completa posible. En general hemos encontrado 4 formas de definir los arcos que hay en Detective Conan, aunque desde hace un tiempo nosotros hemos tenido la nuestra propia. En este vídeo hablaremos de las otras 4. Como además este vídeo es un especial por ser el día del ConanTuber, vamos a haceros un regalo. En la descripción dejaremos un PDF con las 4 formas que hemos encontrado y la lista de capítulos para quien quiera tener toda la información disponible en su poder y decidir con más calma su método favorito. Y conforme la serie avance y se acumulen varios capítulos importantes más, iremos actualizando ese documento, siempre avisando de cuando eso ocurra. Vamos con las 4 formas de entender los arcos. Empezamos con la primera de las 4 formas. 1. La general, la que abarca grandes arcos. Según Detective Conan Fandom, y seguramente más sitios, la serie entera tiene 7 grandes arcos. Estos serían, en orden, el arco de Conan, el arco de Haibara, el arco de Bermud, el arco del número del jefe, el arco de Kir, el arco de Bourbon, y el arco de Ram. Con esta lista en mano, seguramente solo quede el arco del jefe, y con ello se completaría un total de 8 arcos en toda la serie. Esta lista también es común verla obviando el arco del número del jefe, el cual estaría muy ligado al arco de Bermud, y no es para menos, ya que si el de Bourbon abarca también la saga Escarlata, no sería raro unir estos dos, ya que están conectados de la misma forma. Pero usaremos estos 7 arcos, siendo la forma más global, la más amplia, de referirse al concepto arco narrativo. Nuestro top 6 personal sería Puesto 6, arco de Ram. Para nada es malo, ni mucho menos, pero por el momento parece que las píldoras de información son mucho más cuentagotas, y dependerá mucho de la resolución saber si se mantiene aquí o sube. Es un arco muy bueno, cada vez la trabas mejor, pero es que no es su culpa, es solo que los otros 5 son demasiado. Puesto 5, el arco de Conan. Poner el de Conan el quinto es algo que duele, porque aunque hay mucha menos trama que en el resto, es legendario. Sus casos individuales podrían ser de los mejores, pero lo cierto es que la trama principal se acaba imponiendo y nos hace querer poner por encima al resto. Puesto 4, el arco de Haibara. Es cuando la trama principal empezó a volverse muy buena, y el drama en la historia de Haibara era de nivel. Eso sí, muy empate con el puesto anterior, aunque teniendo casos como el de la reunión con los hombres de negro, es difícil ponerlo más abajo. Puesto 3, el arco de Bourbon. En lo personal, disfrutamos muchísimo de este arco. Por el carisma de los sospechosos a ser Bourbon, que realmente es que nos obsesionamos con los tres en su momento. Por el Mystery Train, y porque parece ser que cuentan la saga escarlata dentro de este arco, así que uniendo fuerzas, merecen estar en sobresaliente y haber llegado al podio. Puesto 2, el arco de Kir. Tanto lo de Isuke, como todo lo del choque entre lo rojo y lo negro, hacen de este arco un arco espectacular, con el mejor caso largo de todos, que es el choque, y con Akai luciéndose como nunca en todo este tramo. Y además también es el arco en el que pudimos ver a Jin durante más tiempo y haciendo más cosas en toda la serie. Puesto 1, el arco de Bourbon. Creo que la mayoría estaremos de acuerdo en que este es el mejor gran arco de todos, con Bourbon, Araide, la primera aparición de los del FBI, el caso de Moviet Angel... Si hay que hablar de una era dorada en Detective Conan, creo que sería esta. Vamos con la siguiente forma. 2. Los mini arcos. Los capítulos que juntos conforman una trama. Es decir, en Mystery Train sus cuatro capítulos serían un arco. Las aves carlatas igual. Esto funciona con los casos grandes. Por ejemplo, se entiende muy bien con el choque entre lo rojo y lo negro y al ser tan largo. El problema es cuando piensa ¿qué hago con los especiales de una hora? O con los capítulos importantes que solo tienen una parte. Y los casos que se desarrollan a lo largo de varios capítulos o salteados como la historia de amor de Takagi Sato. Personalmente no nos parece un buen sistema pero solo lo señalamos para dejar constancia de que algunas personas cuando hablen de arcos puede que se refieran a esto. Hemos hecho una lista que dejaremos en pantalla y que podrán encontrar en el PDF donde ponemos todos los que se podrían considerar importantes pero este sistema es tan extraño y tan amplio que podrían quitarse y ponerse muchas cosas así que solo lo dejamos como una aproximación. Hemos incluido los especiales porque son como varios capítulos en uno y en el manga además lo eran y para los casos de una parte lo hemos puesto solo si junto a otros capítulos engloban algún tipo de tramo. Decidir quiénes son arco o no en este método es difícil sin embargo rankearlo será fácil porque los importantes los que están bien claros suelen ser los mejores y en ese sentido no tendremos tanto problema para decidir. Así que nuestro ranking es Puesto 6 La saga Escarlata Tensión y momentos reveladores con un retorno increíble y con un plan de Conan a la altura de las mejores remontadas de una situación que parecía volverse completamente en su contra. Supieron manejar todos los elementos de una forma increíble. Puesto 5 Reunión con la organización de los hombres de negro El caso con Pisco, Vermouth, Jin disparando a Haibara posiblemente el caso más legendario de los antiguos y de las primeras veces que Jin dio auténtico miedo. Puesto 4 El mystery train El hype generado por las tramas de Bulbong explotó en este increíble caso que se quedó como uno de nuestros favoritos de toda la serie. Incluso apareció Kaito Kid demostrando que Gojo quiso soltarlo todo para este caso. Puesto 3 Recuperación de vida o muerte Uno de los casos más completos e intensos que jamás existirá por ser ultra intenso y variado. Empezaba con un disparo a Conan luego la tercera opción de Haibara la obra de teatro y culminando en el momento triste en que Shinichi debe volver a ser Conan y tiene que mentir a Ran que lo espera. Sencillamente perfecto. Puesto 2 El choque entre lo rojo y lo negro Candidato a ganar sin ninguna duda Largo lleno de intensidad el FBI con la organización en su estado más puro y con momentos legendarios Y puesto 1 Frente a frente con la organización de los hombres de negro El misterio del juego doble de vida o muerte en la noche de luna llena Si contamos este especial como un arco ya que tiene la duración de varios capítulos entonces el hecho de estar frente al posible mejor capítulo de la serie hace que esté en todo lo alto Ahora vamos con el tercer método 3 Usar la separación oficial por temporadas Esta separación es oficial pero no se basa tanto en la historia se basa en la programación japonesa aunque ellos lo quieran ordenar y por lo tanto no está demasiado adaptada a los arcos argumentales como tal Aunque tampoco se corten nada por la mitad y en algunos casos incluso encaja Así que también está bastante bien Nos parece una muy buena opción para el que quiera algo más concreto y oficial sin tener que ser los fans los que interpretemos Actualmente Detective Conan tiene 29 temporadas y su magma Dejaremos en pantalla y en el PDF lo que abarca cada una tanto en número de capítulos como en contenido clave que podremos encontrar en cada temporada Y ahora nuestro ranking Puesto 6 Temporada 14 ya que tiene bastantes casos buenos como el de Las sospechas de Ram o La historia de amor de Agasa y además cuenta con Impacto Negro la primera aparición de Kirk que es uno de los mejores casos de toda la serie Puesto 5 Temporada 25 Tiene la saga Escarlata y algunos de los mejores capítulos del inicio de la trama de Ram como por ejemplo el de la primera aparición de Kuroda que fue posiblemente el caso más oscuro de los capítulos más entre comillas nuevos Puesto 4 Temporada 22 El Mystery Train es uno de nuestros casos favoritos y por eso va aquí junto a grandes casos como el de los hermanos Wataru o el caso abierto de Yusaku Kuro Puesto 3 A Temporada 7 Tiene el caso del Symphony que nos parece de los mejores de la serie unido a dos casos de élite como son la reunión con la organización de los hombres de negro y la recuperación de vida o muerte Con todo esto unido tenía material de sobras para llegar incluso a los puestos 2 y 1 lo que pasa es que los que hay ahí son intocables Puesto 2 Temporada 12 Esta merecía estar en los puestos más altos porque tiene el caso de Moviet Angel que sería para nosotros el mejor caso de toda la serie Los capítulos previos relacionados con este también le dan bastantes puntos porque se generaba una tensión alrededor de todo el tema de Jodie, Vermouth, Arai y de Akai que fue bestial Puesto 1 Temporada 17 y la mejor temporada sería la que abarca todo el choque entre lo negro y lo rojo También está la despedida de Eizuke un caso tan bueno como el Furinkasan y las primeras apariciones de Okilla así como un caso muy importante como es el del Shiragami donde Shinichi en teoría mató a alguien Es demasiado completa tal y como está planteada así que no puede haber otra forma de ponerla en otro sitio que no sea por lo menos para nosotros en el puesto 1 Por último vamos con la cuarta forma 4 Los arcos de DC hispano Esta es una lista que propone separar la serie en por el momento 25 arcos Estos están clasificados dependiendo de si tiene algún episodio importante que haga de núcleo o si tratan un mini arco en sí mismo y cada uno contiene el caso o casos que tengan que ver con el título y algunos casos que no tienen tanto que ver pero que también son importantes Un ejemplo de esto sería el segundo llamado El detective del oeste y la sombra de la organización El título engloba la aparición de Heiji en asesinato de un diplomático y lo de la organización con el caso de la compañía de videojuegos el de tequila Sin embargo hay otros casos que no tienen que ver pero que también están muy recomendados sea porque tienen algún personaje importante como la primera aparición de Eri Kisaki o porque es un caso de calidad y con cierta importancia para algún personaje como la reunión de los alumnos de Kogoro En definitiva son 25 y dejaremos la lista en pantalla con los nombres y el link a la web en la descripción para quien quiera seguir este tema Pese a tener diferencia y tener el encanto de ponerle títulos es muy parecida a la lista de temporada ya que en algunos casos una temporada y un arco de esta web empiezan y acaban a la vez aunque no siempre así que el ranking será más o menos igual pero con algún pequeño cambio Puesto 6 Arco Escarlata Antes era el puesto 5 pero en esta versión pierde algunos capítulos que se van al arco de Run y por lo tanto esto es algo más incompleto que es la separación por temporada Puesto 5 Arco de Run Ahora espero de ver si luego separarán este arco en varios arcos por ahora es el que más capítulos abarca así que por cantidad el arco de Run gana muchos puntos en esta lista porque lo tiene prácticamente todo A partir de aquí los 4 siguientes puestos son los mismos que en el ranking por temporada así que solo voy a decir los títulos Puesto 4 El misterioso tren negro Puesto 3 Reunión en la organización de los hombres de negro Puesto 2 El juego de vida o muerte en la noche de luna llena Puesto 1 Choque entre lo rojo y lo negro Con esto terminamos las 4 formas que hemos encontrado en internet más aceptables para comprender a que se refiere alguien cuando habla de un arco de detective Conan y también nuestros rankings de cada uno Ahora nos gustaría hablar más a fondo de nuestra propuesta la quinta forma y la que nosotros normalmente utilizaremos Pero para el vídeo del ConanTuber tenemos este límite de tiempo para poder seguir adelante con el especial y dar paso a los siguientes compañeros Así que nuestra lista recomendada acompañada de un ranking completo de todos estos arcos que nadie se asuste porque apenas serán poco más de 10 y también los motivos de por qué nos parece la mejor forma será lo que venga en un próximo y cercano vídeo Así que si ya estás suscrito esperemos que te guste y si no lo estás asegúrate de unirte a nuestros archivos para no perdértelo Ahora solo nos queda dar paso a nuestro compañero Shibaru 16 con su propia tier list sobre personajes de Detective Conan para seguir adelante con el día del ConanTuber Nosotros nos despedimos y esperamos volver a vernos aquí en los archivos de Conan Hasta la próxima la quinta forma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!